El otro día estaba pensando eso No, no lo voy a decir porque es muy virgen El otro día me puse a pensar en eso Ya, lo voy a decir Pero es muy virgen Estoy streameando y estoy ganando plata siendo yo No estoy trabajando Solo estoy siendo yo con la gente Y eso es impagable Soy un virgen Eso pensé en la noche Impagable, gracias gente Bastante virgen Pero voy a jugar un match control Porque van a jugar puros campeones Para campearme No puedo hacer el link Voy a ir un rise No, no puedo jugar fís No puedo jugar nada que sea en melee Porque cada vez que entre Me van a estar esperando Y me voy a morir Uh, tenía el mouse para ser Chucha Estoy me voy a tryhard ahora Me aburrí que me guaquen No Joder perra No, un tiro está mía Vicente Tiene 6 aparte ¿Ya armar? Ya ¿A dónde se fue este conche tu madre? Eh, no, igual trolley pegándome a la pared Mamma, mamma, mamma mía Van a utilizar creo Ay, te te pego el otro hueá No, estoy muerto Llego a la comarca What the fuck Puta, se estamos en... Güey, esa hueá de horn Está rota, güey Bueno Están en trick Bueno, no hay cara puchar a la wey Y sacar farna Están, no hay no se mueve Sacarle toda la punga a la li Oh my god No tiene aire ¿Qué? Me agarró ¿Qué paja, man? El autilus Ay Es que la leona se mueve cuando no se tiene que mover, güey Me caga mucho el farm Yo estoy rotando Si te vean, te vean No, ese te vean, te matan free ¿Qué paja? Gasta vueltas Mira, mira Uy, estoy lejos Toma, Ty No solía ahí No, no hay tanto Yo estoy re fuerte, güey Pero más que la mierda No, mate Te va el horn Adiós Estoy yendo yo también A este Ay, que hace el Trynda ¿Y la leona? Corre, güey ¡Oye, el Heraldo! Uh, el Heraldo casi me mandó un Zidane El otro día me mató un Heraldo Yo estoy solísimo jugando, güey No puedo creer que el Victor va 4-0, güey Es horrible Todavía le saco farm No puedo creerlo, güey No he tenido free todo el game Bueno, de verdad no tengo nadie que me ayude Qué chucha ¿Cuál estás de jugar safe? No No, tiró el Torre de mí Este juego lo carreo yo Tiene toda la pinta ¿Te salvaste? ¿En serio? ¡Upa! 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 ¡Lukepego! ¡Varon! ¡Te pego! ¡Te pego! ¡Varon! 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 ¡El Horn! ¡Está abajo! ¡El ultimo de Victor y el Horn! No nos va a hacer miedo Dale, güey No, si me meto al pit yo Me va a la mierda ¡Varon! ¡Rapido! ¡Conch de tu madre! ¡Huevo! ¿Por qué no pusiste la pared? ¡Vicente! ¿Por qué no pusiste una pared? ¡Raggy! ¡Vicente! ¿Por qué no pusiste una pared? ¡Raggy! ¡Raggy es educante! ¿Por qué no pusiste una pared? ¡Raggy! ¡Raggy es cancer puro! ¡No, no puedo creer que no pusiste una pared, güey! ¡No, no, no! ¿Por qué entraron? ¡Era un bait! No quería que entraran, era un bait! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Te pusiste el bait! ¡No! ¡Cómo se puede ser tan malo! ¡Jajajaja! ¡Cómo nadie puede ser tan malo! ¡Upa! ¡Ya cállense! Si Dale Lucian bot Go, 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 go Torre sienta va que ando Inicien con Chitumar, inicien No, 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 Torre y Dragon Se salvaron que un Pigerón tró y tiene valor Wea, ante 5 tenía que haber uno inteligente No lo puedo creer Los weaos caían post y flexion Dale focho, entramos de vuelta ahora Al orr, 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 orr Orr, orr, orr A este bueno lo matamos ni en pedo, pero orr Caisea para abajo además Ah, la ulti que caca que tiró también Voy yendo Voy llegando, tengo flash en 8 Yo puedo seguir Bueno, no podía seguir parece Ay, no sé por qué pelearon ahí weón No es mala esta, esta Lord en bot Vamos a iniciar Tiene cleanse este Está más ghosteado weón Barón No sé, el tipo está full ghosting Lope, ¿qué hace? Ese weón hace un canso ¿Qué hacen todos? Me fue, iban a matar a estos weón nomás Ya la tiraron a estos weón ¿Qué hacen estos tipos weón? Y la tiró el culiao, no sé que chuche hizo Tiene 90 de farm weón Tiene 90 de farm weón No puede tener 90 de farm weón No puede tener 90 de farm weón 30 Este juego quiere que ganemos weón Sacamos el ultimo dragón, no? Vale pico se va Vale pico No regeneramos weón weón Necesitamos regeneración Necesitamos matar weón Daño Armor Por favor Agua que sea Están acá Estamos llegando, estamos llegando El combate, 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 combate Le mete a toda la Q Me hizo verga Se murió, se murió Noo, Vicente Ay que no es un cierre Weón ¿Por qué? Era para matar al Vitor Lo hacemos antes, lo hacemos antes Ay se lo robaban me ponía a llorar weón ¿Quién te pillan los choros me bota weón? van a venir voy voy, voy el iz, el iz, el iz voy, voy voy no le quito nada ese culiao ya fue con chito madre no le quito nada ese culiao we ya fue con chito madre por ese culiao no le saco nada oye se la mando el equipo ween porque la eliz no hizo mal el trina ween lo hizo verga a todos saca mi neor por ultimo salen 8, salen 8 si yo me lo culiao el victor da y trae deja de quererme porre conchete un mana y te dije que lo culiao o no wtf le pegaste un puro combo en el hocico no se suicidio ya fue por el tiempo se armó Wonsa ya que el cronometrio iba a ser bien en algún minuto nice ganamos ganamos Wonsa ya que el cronometrio iba a ser bien ahhh corre weon el nautilus y la leona osea la eliz se mato se mato ay se mato se mato buena weon no se que chucha lo matai se murio la eliz solo contra el mundo solo contra el mundo bichito de legend se murio la eliz 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 solo contra el mundo bichito de legend ahhh ahhh tirate vegane saleee al victor me lo voy a culiar sale victor no se si le gano en verdad no tengo arcangel si me meto un combo bueno me puede matar ahhh es un cancer lo atoré uuuh es buenisimo uuuh uuuh es buenisimo es buenisimo es buenisimo uuuh ay no 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 ni vi que tenia sony igual la ganan deberian si deberian peguenla al nexus sus viejos peguenle peguenle ay y y y ha y y A casa, malos